Completa normalidad en el campamento de inmigrantes de Calais al noroeste de París, a tan solo unas horas de que las autoridades comiencen a evacuar la parte sur de este enclave. La conocida como jungla de Calais alberga, según el gobierno, más de un millar de personas, cifra muy inferior a la contabilizada por las organizaciones humanitarias. Para que te hagas una idea, la zona sur abarca desde la calle de Garen hasta el camino de Dún. Representa un gran cuadrado que equivale a poco más de la mitad de la jungla, pero en cuanto a su población son dos tercios del total, ya que hemos censado a 3.400 personas en la zona sur y a 1.900 en la norte. En las próximas horas el Tribunal Administrativo de Lille tiene que confirmar si se lleva finalmente a cabo la evacuación. El gobierno francés, que ha sido condenado por no mantener unas mínimas condiciones humanitarias, ha instalado cerca del lugar 125 contenedores vivienda, donde pretende que se trasladen provisionalmente los inmigrantes.